Y se llama ¿Y todo para qué? ¡Uy, no me has! ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi cariño, te di mi cariño Te di mi cariño, te di mi cariño Te di mi cariño, te di mi cariño Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste tan feliz Te di mi cariño, te di mi cariño Que no te han dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Dímelo por favor ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste tan feliz Y yo no perdí Pero no me arrepiento Te dame ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! En tres Y acuérdese, y acuérdese Y acuérdese, y acuérdese 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 No te olvidaré, siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando No, no te olvidaré, toda la vida seguirás Si tú vivas grande amor, siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años, no te voy a olvidar No siento explicaciones, están tesoradas razones No llores yo, no lloraré Agradecer estoy contigo, por todo lo que he vivido Proyecto que no olvidaré Los momentos de amor que pasamos los dos Que se quedaron en mí Que me harán sobrevivir No te olvidaré, siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando No, no te olvidaré, toda la vida seguirás Si tú vivas grande amor, siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años, no te voy a olvidar ¡Fue la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Eh! 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 Te encontraste como una simple amistad, como un estrella de sinceridad Me contaste lindo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco te fui querido Te enamoré de ti, te enamoré de ti Te encontraste parte de mí insistir Yo fui yo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo nos sonreía Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Te lo prometí ¿Dónde estás? Me siento como el peor de los locos, pobre olvidado Dime dónde estás ¿Dónde están esas manos arriba? ¡Eso! 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 ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Eh! ¡Je, je, je, je! Yo no sé parte de mí existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo nos sonreía Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz Pero no soy feliz Ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has venido? ¡Oh! 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 Te has olvidado tan pronto lo prometido! ¡Oh! 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 Me siento como el peor de los locos, un pobre olvidado! ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿Dónde te merecía alguien más? ¡Oh! 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 Porque te has olvidado tan pronto lo prometido! ¡Oh! 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 Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! Me siento como el peor de los datos, un pobre olvidador! ¡Oh! 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 Conversante que te libera A ver todos agárrense Sus manitas Las manitas arriba Y vamos a cantar este ánimo Ya estoy cansado De llorar por tus besos De esperar tu regreso Abrazado un recuerdo Ya estoy cansado De salir a buscarte A los mismos lugares Esperando un encuentro Ya me cansé de tanto esperar Tu llegada y no pasa nada Y mi vida se acaba esperando Algo que no va a llenar Ya estoy cansado De tanto buscarte De preguntarle a la gente por ti De que me digan Que tienes a alguien Que siga mi vida Que ya eres feliz Ya estoy cansado Y voy a olvidarte Si ya no me quieres Para qué sufrir Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti no me de morir Que no te extrañes Y un día regresar Y ya no estoy cansado Y ya no estoy cansado De salir a buscarte De salir a buscarte A los mismos lugares Esperando un encuentro Ya me cansé de tanto esperar Tu llegada y no pasa nada Y mi vida se acaba esperando Algo que no va a llenar Ya estoy cansado De que me digan Que siga mi vida Eso Ya estoy cansado Y de otro olvidarte Si ya no me quieres Para qué sufrir Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti no me de morir Ya estoy cansado De tanto buscarte De preguntarle a la gente por ti De que me digan Que tienes alguien Que siga mi vida Y que eres feliz Ya estoy cansado Y de otro olvidarte Si ya no me quieres Para qué sufrir Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti no me de morir Que no te extrañes Un día regresar Y ya no estoy aquí Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere Y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que falle y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Que llamo sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor ¿Por qué decir yo Quien acepta el error? El que siempre se humilla Al que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdidor Pero ya me cansé De tu cruel impanidad De tu orgullo Que mata nuestra felicidad Con los que se traje ahora ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos Yo no voy a ceder Te quieras callar ¿Cómo dice? Polina 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 Sé que falle y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Que llamo sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque el ser yo Quien acepta el error El que siempre se humilla Al que pida perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdidor Pero ya me cansé De tu cruel impanidad De tu orgullo Que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra No me vas a perder Pues ante tus caprichos Yo no voy a ceder Vamos a cantar Vamos a cantarle con él El que te hace más fuerte Si él vuelve Súbale, súbale Pero ya me cansé Te quedas callada Hoy me vas a perder Todos juntos que se escuche bonito Hoy me vas a perder No 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 me vas a perder ¡Suscríbete al canal! 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 Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Y al fin yo te encontré. Y al fin yo te encontré. Pero no, no te vayas. No seas cruel con mi corazón. Pero no, no te vayas. No me des un triste adiós. Pero no, no te vayas. Tengo miedo a quererte sin amarte. Tengo miedo a expresarte lo que siento. Tengo miedo a mirarte y reprochearte. Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo. Tengo miedo a decirte cosas bellas. Tengo miedo a que tú no las entiendas. Tengo miedo a volver a enamorarme. Y que a cambio de mi amor solo me mientas. Quiero sentirte. Quiero sentir tu sinceridad. Saber que dice tu corazón. Sentir que me amas en realidad. Que lo nuestro no es ilusión. Quiero de ti tu seguridad. Tu inteligencia de gran mujer. Quiero olvidar el miedo a la mar. Quiero saciar con tu amor mi ser. Tengo miedo a decirte cosas bellas. Tengo miedo a que tú no las entiendas. Tengo miedo a volver a enamorarme. Y que a cambio de mi amor solo me mientas. Quiero sentir tu sinceridad. Saber que dice tu corazón. Sentir que me amas en realidad. Que lo nuestro no es ilusión. Quiero sentir tu corazón. Quiero sentir tu corazón. Quiero sentir tu corazón. Tu inteligencia de gran mujer. Quiero olvidar el miedo a la mar. Quiero saciar con tu amor mi ser. Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer, cómo quiero yo Qué bonito entregar este cojito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me vienen los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti Y adorándote tanto Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco me voy a acercar yo a ti Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindo por tu querer A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes Será la última vez Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero No más pensaré en ti Mi última barranca será Mi última barranca será Cuando tú me dejes Será la última vez Será la última vez Será la última vez prefiero nomás pensar en ti. Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor. Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor. Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio. Después la vi perderse en la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ay, ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio. Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dicen que quieren mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa. Y ya no la quiero, la he olvidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.